En este momento vamos a hacer una página de captura dentro de otra página. Para esto lo que tenemos que hacer es ir a la sección de crear una nueva página dentro de un sitio web que ya está creado. Simplemente ponemos el nombre, el título, a la página y a la descripción. Debemos marcar como página en blanco. De ahí ponemos guardar. Listo. Ahora que ya se creó esta página vamos a editar la página. La forma más sencilla sería añadiendole un panel. Ya hay distintos paneles creados para lo que se necesite. Entonces vamos a lo que dice bloques. Por ejemplo aquí podemos añadir este. Y ya automáticamente sale una página de captura. Aquí está la imagen. Que si presionamos sobre la imagen podemos cambiar la imagen aquí en configuraciones generales. Vamos. Ponemos cambiar imagen. Si ya está la imagen dentro de las que deseamos solamente la presionamos. Y podemos guardar. O si no vamos a seleccionar archivo. Y buscamos dentro de nuestro computador la imagen que deseamos subir. Simplemente la buscamos. La seleccionamos y le ponemos abrir a la imagen que deseamos. Seleccionamos la imagen que deseamos. Ponemos guardar. Ya se ha cambiado. Aquí podemos cambiar los datos del título que tenemos. El tamaño, la fuente, bueno, todos los detalles que queremos. Aquí está el formulario de la lista que ya tiene que estar creada en el mailing box. Aquí vamos a establecer lista. Y seleccionamos, por ejemplo, la lista que deseamos. Y le ponemos guardar. Ya se va a poner tal como está creada la lista. En este caso la lista la tengo creada como primer nombre y el email. No tengo más campos. Este botoncito de aquí lo podemos cambiar. Vamos a donde dice título. Aquí dice descargar el reporte gratuito y le cambias. A lo que tú deseas. Aquí le cambias el tamaño de la letra, el tipo de la letra, la alineación. Le puedes poner un subtítulo. De ella tienes que dar clic en guardar. Tienes que poner está bien. De ella lo puedes, aquí te va a votar cuál es tu link. Ya, puedes ir a previsualizarlo y ya está. Vamos a volver al editor. En este caso, para yo tener el link final, voy aquí donde están los tres botoncitos. Voy donde dice ir al website. Y automáticamente ya me abre la página. Entonces, este es mi link que yo comparto a las personas para que se suscriban. En este caso, salen de la dirección súper larga porque no está vinculado a ningún dominio. Este es tu link final. Esta es una forma rápida de hacerla. Esta imagen que viene aquí es porque como usuario de Builderall, todos tienen la posibilidad de promover la plataforma y tener usuarios registrados. ¿Qué sucede si alguien presiona aquí? Se te va a abrir la página de Builderall, pero aquí arriba ya está con tu código, tu ID, ¿no? Entonces, si alguien se registra, pues es un referido tuyo. Esto se le puede quitar si no lo deseas tener. Para quitarlo, dice en la parte general del cheetah, vas aquí donde dice seleccionas la página que deseas editar, vas a configuraciones, y aquí le quitas. Made with Builderall affiliate button o se lo quitas. Se lo pones o se lo quitas. En un sitio web, tú puedes tenerlo así, o podemos cambiarle la forma para usar esto que está acá que se llama pop-ups. Vamos a hacer ahorita un pop-up. Podemos tener un pop-up de, digamos, de captura. Lo voy a editar. Lo que yo deseo es que en el pop-up simplemente me muestre el formulario, como una ventanita flotante. Ya. Voy aquí donde dice agregar. Panel. Panel en blanco. Y aquí voy a donde dice elementos. Voy a donde dice formulario de email. Lo arrastro. Selecciono la lista. Pongo guardar. Esto si quiero lo puedo borrar. Esto lo subo. Esto lo puedo hacer más chico. El panel lo puedo hacer mucho más. Mira, aquí está el alto. O lo puedes hacer manualmente aquí. Arrastrando. Esto es si ya fuera el botón, el formulario. Listo. He guardado el pop-up. Como viste, estaba seleccionada ya la lista que yo deseaba. Ya. Guardar. Si tú presionas aquí en establecer enlace, lo que va a pasar es que cuando la persona presione el botón de registro, yo puedo hacer que vaya de pronto a una página de destino de agradecimiento. Porque a veces la persona no confirma enseguida el email que le tiene que llegar de haberse registrado la lista. Entonces, digamos, si aún no se ha confirmado, pues no le va a salir la página de destino. Entonces, simplemente aquí le puedo poner suscripción pendiente. Le pongo sin acción. Pero aquí yo le puedo poner que ya directamente, en el momento que presione el botón de registro, se vaya a una web. Ya. Hasta que confirme la suscripción, igual le puedo poner que se vaya a un determinado sitio web. De esta forma ya me aseguro que hasta que la persona igual haya registrado, o mejor dicho, confirmado su email, ya automáticamente cuando presione el botón, se vaya a la página que yo deseo. Digamos, puede ser la página de gracias o la página en la cual tiene que descargar el material que le estoy obsequiando. Listo. Le pongo a guardar. Ya está guardado. Regresamos al constructor. Guardar y salir. Ahora, recordemos que creamos el pop-up. Vamos a hacer de nuevo como que si fuéramos a hacer la página de captura, pero con un efecto de que se abra el formulario. Para que sea un poquito más vistoso. Entonces, yo aquí no le pongo este formulario directamente. Lo vamos a borrar. Y simplemente vamos a buscar. Puede ser un botón. Y que diga, regístrate ahora, ¿no? Le puedo cambiar el texto. El tamaño. Lo que diga. Regístrate. Yo aquí puedo establecer hacia dónde se va. Aquí tengo el pop-up. ¿Sí ves? Puedo hacer que al poner registrar, se vaya a un sitio determinado. Pero en este caso, yo quiero que se vaya el pop-up. Al que hicimos anteriormente. Entonces, pop-up de la captura 1. Lo selecciono. Ya, ahí está. Le ponemos Guardar. Está bien. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el anterior? Que en el anterior tenía automáticamente aquí el formulario. Pero necesito que la persona confirme su email. Y que ya le llegue el link de dónde tiene que ir. Y todo lo que tiene que hacer. En este caso, va a pasar lo siguiente. Aquí está toda la imagen. Yo le pongo Regístrate. Y al presionar aquí, la persona ya va a poder. Y se le va a mostrar el pop-up. Ya la vamos a ver en la práctica. Vamos aquí. Ir al Website. Recordemos que estamos en Demo Captura. Ya. Si yo presiono Regístrate, automáticamente sale el formulario. Entonces, digamos que le pongo algo. Demo algo. email.com Presiono el botón. Y al presionar el botón, va a ir a la página web que yo le vaya a configurar. En este momento, no le establecí una página que yo...